cinturón perfecto listo retrovisores en su sitio listo metemos primera y salimos despacito ay taylor cariño vete despacito vale o cielos usted vaya tranquila madre ya sabe que yo siempre respeto el límite de velocidad aparta vieja a esto lo llamas tu conducir tu abuela va mas rapido en silla de ruedas como te gusta la velocidad prepárate madre